¡Buenos días, cochopletillas! Son las 7 y media de la mañana y voy camino al ambulatorio porque me toca hacerme los análisis del primer trimestre junto a la curva Este año han decidido hacerme la curva ya, desde el primer trimestre ya que con Martina me salieron bastante alterados y también la tensión alta y en este embarazo me está pasando absolutamente lo mismo que la tensión la tengo alta y lo de la tensión se debe a que durante el embarazo hay una enfermedad creo que solo se da durante el embarazo que se llama preclapsia para tanto la mamá como para el bebé es una enfermedad bastante grave Lo que os quería comentar ¿Alguna embarazada o que haya estado embarazada o que entienda de esto le ha pasado que durante, por lo menos durante este primer trimestre que ya estoy prácticamente de 11 semanas tiene frío? o sea, es que estamos en agosto, en pleno agosto y tengo un frío continuo para mí ir a un centro comercial donde haya aire acondicionado es pasarlo mal o sea, os lo prometo o sea, mirad, voy con chaquetilla vale que son las 7 y media de la mañana y a lo mejor refresca más pero es que la gente que va por la calle va en manga corta y yo voy con pantalón largo y con chaquetilla o sea, no sé, pero es que tengo los pies todo el día fríos, congelados estoy todo el día, pues eso, fría o sea, que tengo frío todo el día y es súper raro, es la primera vez que esto me pasa y yo no sé si tendrá que ver con el embarazo o qué es que me parece súper extraño ya llego a mi centro de salud que ya hay bastante gente por aquí afuera esperando a que abran eso significa que he llegado pronto, con chaquetilla yo llegando pronto a los sitios ¿veis? hay gente ya esperando a que abran las puertas poco a poco me lo puedo tomar te tienes que tomar ahora pues nada, con chaquetillas ahora tengo que esperar aquí una hora y luego me darán los análisis de sangre así que nada, un poquito rollo esto de la curva pero bueno mirad chicas la que tiene aquí montada Jonathan aquí ha puesto juguetes que ya no utilizan y luego pues hay otras cajas en las que son juguetes pues que ya están rotos y son para tirar otros para guardar y otros para donar los de tirar están en bolsa ah vale los de tirar están en bolsa no encaja en realidad en realidad la limpieza la está haciendo Jonathan no yo pero bueno porque se ha puesto él a hacer la limpieza y todavía no está esto acabado pero mirad ha cambiado los muebles ahora tienen como muchísimo más espacio estos por ejemplo son para tirar ¿no? estos sí para tirar pero porque ya no se puede dar ningún uso claro, claro Martín, ¿no lo entras cuando termine papá? ahora no lo revuelvas y bueno mirad aquí ha puesto la cocinita estos son todavía trastillos que hay que colocar y lo que nos queda ¿no? ¿es esto? ¿es? ¿debajo de la cama? poner una litera que queremos poner una litera sí, pero no aquí no la vamos a poner aquí la vamos a poner al final en la otra habitación en la office que ya no es una office que ahora es un cuarto mío pero bueno sí pero que tampoco da mucho uso que digamos la verdad no, pero tengo el disco ya lo has descubierto sí, casi es la que crees tengo que no llamo venga llévate la mini si quieres estoy preparando la comida aunque esto fue de una ocasión que hice bastantes judías me sobraron y ya sabéis que yo si me sobra congelo y luego he hecho un poquito de arroz en la Thermomix y así judías con arroz que están súper ricas es lo que van a comer las niñas y Jonathan yo no yo no me las como porque en el embarazo me sienta fatal al estómago me da como unos ardores y un malestar en estos momentos la situación actual es así Mia no quiere comer no quiere comer y seré por aquí la única mala madre que le pone o le intenta poner dibujos para que se entretenga y pueda comer madre mía de verdad que me angustia un montón y me agobio cuando no quieren comer o se ponen así que es que nada les calma sorroso a ver vamos a ver Mia quiere hacer una peli no mira Miki ponemos Miki Miki le gusta mucho a ver si vemos algo de Miki la patrulla Karina Mia ven a la patrulla Karina mira tío pues nada chufletillas hoy me toca darle a mi la comida no se que la pasa que de repente se ha puesto muy tonto Rona a llorar un montón y hasta que no lo he cogido y le he empezado a dar yo la comida no quería comer y me extrañaba porque en realidad le gusta la comida no te pares 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 sonáis guay ¿está bueno hija? sí me gusta jodía y alor está buena ¿verdad? lo que falta es un poquito de azúcar un poquito de sal falta da no no me gusta azúcar pero es que da azúcar con la judía es un poquito raro es que cuando comemos de tejas pues echemos un poquito de sal de sal ¿ya esa te ha pasado el enfado? Emi eso que tiene en la cara marrón es rotulador que ha estado pintando ¿y por qué no querías comer antes? ¿que te has enfadado tanto? no lo sabemos os comento que el otro día me compré este tinto de aquí no es colaboración ni nada no es patrocinado lo he pagado yo con mi propio bolsillo pero este mes no me apetecía ir a la peluquería y menos después de lo que me pasó la última vez que fui y había pensado mira me tengo que tener sí o sí porque ya sabéis que en esta zona siempre me salen canas ¿vale? en el resto del pelo no pero pues hay en un sitio en el que siempre me salen canas entonces pues como que queda muy feo y yo me veo fatal entonces necesitaba tenerme ya así que me he cogido este en concreto porque es un tinte sin amoníaco que a ver que yo no veo peligro y con mis otros embarazos me he tenido sin problemas pero bueno este sin amoníaco la verdad es que de las veces que lo he probado me ha ido bastante bien y me cubre bastante bien pues eso el tema de las caras y tal el color es muy bonito y digo pues bueno pues sin amoníaco ¿sabes? o sea por lo menos es algo mejor así que nada este es el que me voy a a poner es el número seis rubio oscuro que luego en realidad queda como un castaño oscuro como el que llevo yo ahora mismo puesto y y nada pues eso me lo voy a poner pues bueno ya me he echado el tinte a ver que tal yo espero que bien creo que me lo he repartido bastante bien por todo el pelo pero bueno veremos el resultado final después ahora tengo que estar media horita así y nada pues eso a ver que tal queda por cierto quería comentar algo con vosotras que últimamente estoy viendo como mucho en las redes sociales y no sé si soy la única que siente lo mismo porque tengo la sensación de que últimamente la gente como que se queja también demasiado de que si vidas perfectas que si postureo que si tal pero o sea creo que estamos pasando como de un extremo a otro creo que lo ideal sería mostrar las dos caras la cara de pues cuando estás mal estás mal y no tienes por qué fingir porque todo el mundo tiene días malos hay días que mis hijas se portan súper bien que la verdad es que no me puedo quejar porque tengo unas niñas muy buenas bajo mi punto de vista que tienen lo suyo también que a veces discuten que quieren los mismos juguetes que a veces no quieren comer lo que les pongo en la mesa como todos niños o sea tenemos días buenos días malos pero creo que se está pasando de un extremo a otro sí que es verdad que a veces en redes sociales o en el mundo de la maternidad intentamos hacer ver a todo el mundo que las cosas son muy bonitas y que no hay problemas obviamente tener hijos es una responsabilidad grandísima tiene sus cosas buenas buenísimas para mí el 90% de la maternidad son cosas buenas pero obviamente pues también tiene cosas malas como que iba a perder un sueño sabía que iba a perder tiempo para mí tiempo en pareja que sí que intentas buscar ese tiempo para dedicártelo a ti para dedicárselo a tu pareja pero sabes que no va a ser igual que antes lo que pasa es que últimamente lo que me estoy fijando mucho es que la gente se está como quejando demasiado de que sí postureo de la maternidad que tal y estamos llegando a un extremo en el que bueno solo se enseñaba lo bonito de la maternidad estamos llegando a que la maternidad es horrorosa a ver si me explico vale antes como que era super cool y super guay ser una madre perfecta y ser todo divino y mostrar todo super bonito parece que ahora no sé tienes que mostrar en las redes sociales lo contrario que la maternidad es algo horrible que no tienes tiempo para ti que no puedes dormir que tus hijos son los más malos del barrio para ser alguien moderno o que eres como una madre guay o algo no sé y quería comentarlo con vosotras porque no sé si soy la única últimamente en redes sociales está habiendo este movimiento de poner todo maternidad real y que la maternidad real sea algo como malo hola ¿cuándo vamos? chicas al parque al parque bueno muchos mentiras yo me he aclarado el pelo bueno me lo he lavado y eso me he quitado el tinte y a ver si ahora en el parque se me seca luego ya me lo doy con las planchas para que veáis mejor el resultado pero yo creo que me ha quedado genial y sobre todo que no me veo ninguna cana y me veo todo igualado pero a ver cuando se seque que es cuando realmente se ve bien ya son las ocho que es a la hora que solemos bajar al parque que se va el sol y ya estas pueden disfrutar del parque y quedamos con sus amiguitos Mia Cuchufletillas todavía pasa bastante de jugar con los niños es bastante es bastante independiente solo le gusta jugar con su hermana pero cuando se acercan otros niños a jugar con ella como que se agobia no sé ella todavía prefiere jugar por libre pero bueno la verdad es que luego con su hermana juegan muchísimo y y en casa se buscan muchísimo la una a la otra pero cuando está en el parque con más niños como que no como que va su bola mirar con lo pequeñita que es la fuerza que tiene es increíble la tía venga bonito sentada 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 mira la tata que se está tirando en el otro tobogán mira yo mira yo como los mayores oye Martina que pues que no se saltan en el ascensor oye oye pero bueno si acabáis de subir del parque como podéis tener tanta energía todavía tengo tengo nena si ahora hay que ducharse vale oye y que vamos a cenar bueno chicos buenos días soy un verdadero desastre al final como veis no me ha guisado el pelo ni nada pero bueno más o menos creo que veis el color que ha quedado a mi sinceramente me gusta y considero que pues eso es que para haberme lo hecho yo ha quedado bastante bien la cosa y estaba revisando los clips que me los he pasado de la cámara al ordenador para editar y tal y no sé por qué me han desaparecido unos cuantos clips no sé si es que he tocado yo la cámara no sé si es que ha desaparecido así por arte de magia no sé si han sido las niñas no tengo ni idea de qué ha pasado no sé ni cómo quedará el vlog ni nada de verdad qué desastre de verdad y en uno de los clips os contaba los síntomas que había estado teniendo durante este primer trimestre que me habéis preguntado muchísimo y la verdad es que durante este primer trimestre los síntomas que he tenido han sido muy likes a comparación de mis otros dos embarazos porque con mía lo pasé fatal con Martina lo que os iba comentando soy un desastre me he quedado sin batería y retomo lo que os estaba comentando que con Martina sí que es verdad que tuve síntomas pero no tan fuertes como con mía que con mía era brutal la cosa y nada sí que por una parte me preocupa un poco no tener tantos síntomas porque digo estará yendo todo bien y tal y estoy deseando que llegue la eco de las 12 semanas pues para respirar un poquito más tranquila y nada en este embarazo los principales síntomas que estoy teniendo es sobre todo cansancio y sueños como con cambios de estoy en plan así con chufletillas de repente estoy súper contenta y súper happy y de repente estoy súper triste súper melancóica no sé unos cambios súper drásticos de humor luego otro síntoma que estoy teniendo es ardor por la noche con mis otras dos hijas no tuve ni ardores prácticamente ni en el tercer trimestre y con este embarazo estoy teniendo ardores y dolor de estómago desde vamos desde el primer mes prácticamente y eso estoy por ir a la farmacia y comprarme alguno de estos productos que venden pues para el ardor y el reflujo porque la verdad es que por las noches lo llevo un poco mal pero de verdad que que estoy llevando un embarazo bastante bueno en cuanto a síntomas obviamente también tengo asco que no lo había comentado pero por ejemplo eh tengo una mierda del mercadona que adoraba o sea me encantaba el olor que tenía y ahora es que no lo puedo oler me da un asco horroroso a ciertos alimentos también el olerlos me da un asco que es que ya o sea se me quitan las ganas de comer y nada también tengo poco apetito así como que tengo como el estómago así como revuelto como que no tengo ganas así de comer como que nada me sienta bien por el resto como os digo la verdad es que estoy llevando un embarazo bastante bueno y y bueno pues mejor no por una parte pues no estar con los vómitos y las nauseas porque yo como os comentaba comía es que lo pasé fatal porque durante el primer trimestre era mañana tarde y noche con Martina por ejemplo si que tenía nauseas y vómitos pero eran solo por las mañanas nada mal levantarme luego ya al mediodía como que se me asentaba el estómago y estaba muy mejor pero bueno pues eso a ver si ya llega la eco de las 12 semanas y pues eso me puedo quedar más tranquila nada pues que ah también quería pediros perdón porque he estado viendo los clips madre mía que pelos con que pelos he salido esta mañana con chufletillas pero como no me decís nada no en serio llevaba unos pelos horrorosos despeinados lo siento o sea era muy temprano vale no me apetecía os prometo que si que me he cepillado el pelo pero entre el aire que hacía y todo no sé llevo unos pelos horribles y he llevado unas pintas horrorosas durante todo el vlog de hoy lo siento pero bueno o sea ya sabéis cero postureo así es mi vida y así soy yo y de verdad que hoy he estado en un plan que bueno me he teñido porque tenía la obligación ya de teñirme pero es que últimamente estoy con que no me apetece ni maquillarme ni peinarme el calor estoy con pocas ganas de nada no sé en fin mucho lo que os iba a decir que muchísimas gracias por aguantarme muchísimas gracias por estar ahí un día más nos vemos en el próximo vlog os mando un besazo enorme y muchísimas gracias por estar ahí chao chau